Que digo diario, hoy es un día cualquiera, estoy en mi casa, no tengo nada que hacer, hay problemas, confusiones, el amor voló por la ventana, y como eres el único que me toma en cuenta y me escucha, te lo voy a contar a ti y yo, te es más o menos así, es hongarte en el micro cabrón. La mente me aconseja, pero el corritita, yo ya me harté de amor, quiero tener más de una chica, sigo escuchando tracks y el cora y antitita, crezco entre decepciones putas repleto de gripa, en este medio ambiente no me apoya, milia, milia, mira mija, quien diría no estaría bien si tu compañía, estés de los lados más pobreza, estés de los lados más pobreza, estés de los lados más pobreza, que las rimas finas, tu amor ahora desprecian, sorry, ya no te quiero, ya ni reproches nada, porque ahora si va en serio, y me perdí al ver no poder tapar el sol, perdón, perdón puta no te quiero, y a morir no tienes miedo, de amor no estoy muriendo, y en casa no quiero estar, quiero salir corriendo, y a no cargar soltar, olvido todos los problemas con el auricular, todo el volumen, pon pon y dándole plak plak, Luisito sigue en vela peleándola y talala, se busco canto y toco aunque no se deja besar, se putrió mi corazón, bitch baila el ritmo de mi song, yo ya ni tiempo tengo, hoy oigo el tic tac, doc, ho, doc, ho, vueltic tac, el reloj, man. Cuando la noche cae, me quedo en la asoción, hoy vivo por mi libreta, pluma e insonación, el humo flota, cae tinta y vuelan la insonación, hoy Luisito vive pero su corazón dio sangrio, sangra la herida, maldita seas querida, seguiré con mi vida, y esos hebreos de amor se me estorludó, rutina, hoy extraví en mi fe y voy forjando mi destino, le prometí cambiar, aunque hoy sigo es mismo mismo, me quieren desaparecer, pero ninguno ha podido, preso entre mis recuerdos, cayendo asismo mismo, entre más crezco más vicios, y el amor es solo un mito, reforzaré mi autoestima, apenas salga el disco, disco por su causa, el cora murió y anillo, no sé cómo sigo, el amor y el de antaño, si el acto a la fércol, fércol, sueño despierto, imaginando volar, cielo, cielo, al aguas me veo podrido, y por la tarde fresco, fresco, me alento a pesta y hierba, y mis manos huelen a sexo, el vicio son mujeres, lo siento, pero es serio lo que se cocina, fresco, lo bueno creo ni merezco, oh, lo bueno creo ni merezco, me pinto urbana, yo.